Cada vez que intento todo sale mal, mi mundo gira en torno a lo que pensas Siempre habrá un testigo de todas las que van Fíjate que algo anda mal, llenaste de mensajes a su celular Palabras que no vuelan, van a caminar Muchachas que persiguen su fiel sinceridad Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón, tu sonrisa tan sensual Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensas No tienes cualquier tipo de transformación Bebiendo de ese vaso que él te convidó Tu cerebro exigió fijar la entrada principal Tu cuerpo no respondió Estaba tan dormido que así se quedó Palabras que no vuelan, van a caminar Muchachas que persiguen su fiel sinceridad Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón, tu sonrisa tan sensual Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensas Y el fervor y el amor que se fue Y es probable que te miren y se rían a la vez Con razón, tu sonrisa tan sensual Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensas Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensas Y es probable que ya sepan todo lo que vos pensas